La posición con el pecho no puede, cierra bien, abre, la terminamos sacando, pero está para la contra de Flanders, ahí se pone Butamante, golazo, goool, 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 goool. Goool, golazo de Flandria, se posicionó. Goool, 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 go y acá Cuenca para darle Cuenca rebota en Arevalo Franzoni que quedó en posición adelantada Bustamante lo que sacó Morel extraordinario Morel pero extraordinario Bustamante que solo está Franzoni enganchó Franzoni Bustamante la va a pinchar al segundo no amagó Bustamante difulvio intentó hacerlo correr a Bustamante la tiene el 10 se la van dejando nuevamente ahora sí que lindo túnel sigue Bustamante se va abriendo por el costadito viene Bustamante en cara Bustamante la apertura allí balón que queda para el 10 está solo Zalate para el mío le pegó pero los de la camiseta belga podríamos decir se la pasaron a Bustamante Bustamante hizo dos rodeos y lo tumbaron qué linda la pirueta de Bustamante que salía casi ha jugado lateral derecho ha pasado por todos lados sí bueno un baluarte del conjunto local se viene Bustamante la pelota la tiene el número 10 sigue Bustamante y ahí de ventaja otorgada por De Otto buena gambeta se va acomodando le pega Bustamante le salió flojito el tiro alegre recuperó la pelota Flandria Bustamante la defracción y el tiro libre ahora Matías López la va abriendo para Franco Bustamante que la acomoda con la pierna diestra a ver qué hace es el remate largo de Bustamante el rebote el pelotazo de Zurda la busca Zalate la quiso bajar de primera la pelota de Silva ganó Bustamante se mandó por el medio y está el tercero Bustamante respuesta de con Guillermo Campo la pared dice la devuelve bien por Cuenca 7 contra 7 termina ganando el Canario con Mariano Zagli ahora Matías López que mete otro centro a rastrón van jugando así atrás intentaba lindo disparo de Franco Bustamante pérdida en el medio entre Bellone y compañía casi lo paga caro qué bien la dejó correr nuevamente Peche para que lleguen a Dalí en la marca por el otro lado de un compañero pero quedó corto en el envío sin embargo la gana Ríos tiró a la derecha para Barquet un poco de Barquet en el primer tiempo ¿no? sí la robó Bustamante se viene de contra y acaba Bustamante jugó la pelota conocida de siempre ¿no? en el fondo de Pacheco Martínez la quería Bustamante y se la llevaba de pecho ojo con ya la verde allí va gestando el canario con Bustamante por la izquierda la roba Pacheco eso puede ser serio candidato ¿eh? y eso que falta todavía pero ya sacaron una buena diferencia ahí falta pasa mal ahora decididamente del águila a costa la dejaron demasiado corta la termina robando arriba Bustamante para rematar desde el arco la miraba va a venir el envío cortito la trabajaron Bustamante que esperaba allí está encarando la Pache va por el fondo mete el envío se le metía se le metía el manotazo al capitán la hace rebotar en Camacho en realidad no tenía ganas de hacer eso lógicamente en el centro la popular sumado a la gente que está aquí en la platea también allí va Bustamante clarifica para primera que toca Bustamante se equivoca pero ya recupera Bustamante Bustamante lo saca a pasear ahora Pieres Bustamante con el centro gana el córner se lleva a los Bustamante la baja Guerre la pasa mal Flandria la busca Guerre gana finalmente Bustamante no tiene compañero falta Cesar Soto es Becker el cambio sobre la izquierda viene para Bustamante es muy bueno enganchó Bustamante tiró el centro el segundo viene cierre justo y eso es lo que ha cambiado con respecto a la primera parte Poderquiza presiona mucho más alto mejor más acoplado para intentar recuperar en campo rival pero la termina perdiendo tontamente con Molina y se viene por izquierda va picando Saritani no lo vieron el cambio para Camacho cortita para Bustamante se va abriendo Bellone buena pelota lo molestó el compañero precisamente a Osela cuando iba a saltar el compañero se apoyó en él claro ahí se viene la tarjeta amarilla a ver la tira para Bustamante Franco el número 10 que hace de nuevo para González se la devuelve la pared a Bustamante Fontana exigido le queda se equivoca por acá la va teniendo Franco Bustamante media vuelta y a correr a ver qué hace pegadito a la banda izquierda se empieza a centralizar Bustamante la temperatura lo que resta se pasaron todos Monti ni Ovejero ahora Monti la pelea con la marca de Bustamante se la pellizca entre las piernas la viene buscando Cuenca mal pase para el 10 va del águila insiste Bustamante retrocede contra su terreno la va a perder la recupera el 10 la cubre muy bien en falta cometida por del águila que además tiene Marillín que cuidarse tiro libre despejando con lo justo depósito balón muy largo en el despeje para Sánchez quería recuperar por aquí Núñez el que se la lleva es Fran